Tres entrenadores históricos de Real Madrid. ¿De Real Madrid? Sí. Zidane, Mourinho y... Tres jugadores actuales que hayan disputado más de 20 clásicos. Piqué, Messi y Busquets. Muy fácil esta, ¿no? Qué bien. Cuatro jugadores franceses que hayan disputado un clásico. Avidal, Titien Rie, Juli y yo. Titien. Cuatro jugadores holandeses que hayan disputado un clásico. Kalf, Klaifert, Olfomás. Fácil. O sea, dos preguntas y dos fácil, ¿no? Sí, dos o una. ¿Cuánto vamos? Dos o una, ¿no? ¿Otra vez? Sí, difícil. Tres jugadores de la Masia que jugaron en el Clásico del año pasado en el Camp Nou. ¡Dios! Busy, Leo y Jeris. No, 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 no. Ah, ya. Ah, qué pena. Cuatro jugadores que hayan jugado en el Barça y en el Real Madrid. Sí, Figo, Eto'o, Ronaldo y... ¿Quién? Ah, la Ogros. Ah, poco difícil. Tres lugares turísticos de Madrid. ¿De Madrid? Sí, no salgo yo de casa. ¿Tú viviste aquí, no? Malísimo. No salgo de casa, lo siento. Tres jugadores del Barça que marcaron en el 5 a 0 de 2010. Uf, 2010. Vila, Jefren y Chavo. Bueno, Carlos del 10, tira a la izquierda, Vila. Se va Iniesta por el centro. Y está con Xavi. Xavi que toca gol. ¡Gol! Vila's on the near side. Essie skips the challenges. Always broken up in the defense. Vila, 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 Vila! ¡Vila, Vila! Continúa Vila, que va a ser top de las entradas. Van Apariñez, que está en defense. ¡Viva, Vila, 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 Vila! ¡Viva, Vila, Vila, Vila! ¡Viva, Vila, Vila, Vila! ¡Qué fácil! Sigue, es fútbol, ¿eh? Tres delanteros históricos del Real Madrid. Ronaldo, delanteros. Raúl y Morientes. Tres, dos. Tres centrocampistas históricos del Real Madrid. Sí, Juan, Guti y el otro, el otro. Y tiempo. Ah, tiempo. ¡Ah, qué bien! Un frase, es para ti. Un frase, muy bien. Bueno, muchas gracias. ¡Chao! ¡Adiós! Tres centricos del Real Madrid. ¡Adiós! Gracias.